Le voy a presentar un video que ha estremecido al país porque se trata de una figura que ha venido gravitando en las redes sociales, en programas de YouTube y hasta en la televisión porque él ha trabajado en programas de la capital de varias televisoras, especialmente en el programa de Roberto Ángel Salcedo. Y su hijo está preso desde el sábado por participar, ahora el Ministerio Público dice que participó escondiendo el vehículo y lavándolo y otras cosas más. Y entonces este muchacho, este comunicador y que ha servido también como figura de comerciales importante y de vallas anunciando productos comerciales. No pudo contener la lágrima al saber que su hijo, que él como lo dice ahí, ha tratado de que tome un rumbo correcto, pero en la forma que ha ido cayendo esta sociedad realmente es penoso. Ustedes van a escuchar y van a ver como el doctor Natra, como se le conoce popularmente, ha trabajado en los programas de Alofoque Radio Show, Santiago Matías, ha recibido premio de Soberano. Y bueno, el muchacho se ha ido superando y ahora esta tragedia lo tiene abatido a él y a su familia. Pero hay que decir que un jovencito, Joshua Omar Fernández, que fue asesinado, una vida útil, eso también es lo principal. Miren, el doctorcito pidió taxi para el atraco en el que murió Joshua Fernández, según el Ministerio Público. Miren ahí. Y miren el papá de ese doctorcito, que le dicen el doctor Natra, cómo se desahoga aquí. Vamos a ponerlo, vamos a verlo. Bueno, señores, miren, eso definitivamente es penoso, eso parte el alma. Y eso ha trascendido, porque como es ocaso, eso se ve a diario, eso ha trascendido porque el doctor Natra es una figura conocida. Pero lo padre destrozado que hay en este país como consecuencia de que hijos se meten en problemas delincuenciales, en actividades ilícitas y que ha ido transformando esta sociedad. Porque estos jóvenes muchas veces por querer, mira lo que él dice, que ese muchacho no tenía necesidad de meterse en eso. Pero la mala juntiña, que a veces aún los padres dándole buenas crianzas, como se dice popularmente, a veces los padres estando vigilantes, es como me dijo un juez amigo mío que nunca se me olvida, un juez de prestigio. Omar, a veces los padres le damos buena crianza a los hijos y el entorno no los roba, porque usted no está a las 24 horas del día con un niño. Y mira también, en una ocasión sucedió un hecho aquí, y aquí alguna gente quisieron criticarme, porque yo mencioné el hijo de fulano de tal, porque la referencia, mira cómo ahí, él no tiene culpa el padre, pero la referencia es que si dicen, Vincent Carmona, quién sabe qué referencia, para poder identificarlo, el hijo del doctor Natra, que le dicen el doctorcito, porque a mí quisieron acabarme en una ocasión con eso, porque yo mencioné el hijo de un fulano que se, pero la verdad es que esto es trágico, esto le dice a ustedes, el estado en que se encuentra la sociedad, los últimos días, los hechos de violencia, de asalto, de inseguridad ciudadana, han estremecido este país, hay dos mujeres comunicadoras, Tamara Martínez y Amelia Alcántara, que han sido llevados su respectiva pareja en medida de coerción, incluso uno estuvo aquí preso, de Amelia Alcántara, y de Tamara Martínez le metieron tres meses en Najayo, porque dicen que la tuvo a matar, y ahí, bueno, miren aquí hay, miren esto, una sociedad que está violenta, perdónenme con las llamadas, pero es que tengo que concentrarme en esto mientras tanto, porque es que el tiempo no lo tengo mucho, pero yo quiero sí decirle que, miren esto, ¿dónde fue que yo vi esto, Dios mío? Bueno, el caso es que una mujer, en el día de hoy le acaban de meter 30 años de prisión, 30 años de prisión, 30 años de prisión, porque le quemó la mano a su hijita de 7 años, la mano a su hijita de 7 años, le quemó la mano, y un tribunal en el día de hoy, yo pensé que lo tenía aquí, porque son tantas las informaciones, y las situaciones que uno no le da tiempo, pero 30 años, le puso la mano en una estufa caliente, porque es una sociedad que está arropada por la violencia, es una sociedad que está colapsando, porque los referentes que tenía esta sociedad, se han ido perdiendo los valores en que esta sociedad en un momento dado, se fue desarrollando, se han ido perdiendo, y esto está, sálvese quien pueda, y la violencia, y la delincuencia, se han ido comiendo a este país, se han ido comiendo, y le quitan la vida a cualquiera por cualquier disparate, hasta por un celular, que lo hemos visto ya en inúmeras ocasiones, y los programas de combate a la delincuencia, que vienen desde todos los gobiernos, todos han fracasado, porque yo he dicho siempre, y dije en una ocasión, y quizás mucha gente se asombró, esta es una sociedad productora de delincuentes, y no basta, aunque eso es una parte del combate, no basta con perseguir a los delincuentes desde el punto de vista represivo, si no va esta medida acompañada de políticas públicas que reduzcan la pobreza, las desigualdades sociales, la inequidad social, no importa que usted, y he dicho, usted puede matar 10 delincuentes diarios, 15, 20, y si usted no va al fondo y a la raíz, que produce esa delincuencia, usted está perdiendo el tiempo, todos los días hay más delincuentes, ¿por qué? porque es una sociedad desigual, que la riqueza que produce, se queda allá arriba, y entonces, una juventud sin horizonte, que ni trabaja ni estudia, imagínese usted, imagínese usted, y todavía no es nada, pues yo tengo mucho tiempo hablando de esto, y cada día usted ve ese cuadro, ese cuadro social, ese cuadro de República Dominicana, miren, y esto pone los pelos de punta cualquiera, de modo que el panorama, que está viviendo la República Dominicana, en términos de inseguridad, y de que padres, hoy, él dice, en un momento dado de su alocución, el doctor Natra, que él tenía el presentimiento, que a ese muchacho se le podía meter en algo, pero él no puede estar las 24 horas del día, son muchachos, criados, hay que decirlo, en los barrios fuertes de la capital, Capotillo, Gualey, que es un entorno terrible, no es que eso, obligatoriamente tenga que decir, que usted tenga que meterse en delincuencia, pero, hay ese semillero, lamentablemente, y qué pena, qué pena, porque miren la impotencia, la forma desgarrada, como el doctor Natra, viendo su hijo, metió un problema, y déjenme decirle, que había muchas cosas raras ahí, en ese caso, porque, el caso sucedió, el 15 de abril, y nadie conocía nada, y este muchacho, está preso desde el sábado, pero hay que decir, que hubo un joven, valioso, Joshua, que fue el asesinado, para atracarlo, en el centro de la capital, porque, fue, no fue en un barrio que lo mataron, fue en Naco, en la parte céntrica, de la capital de la república, entonces, eso indica, que aquí nadie está seguro, en ningún lado, y que lo que está viviendo, la república dominicana, es una cosa terrible, y le voy a decir lo siguiente, esto todavía se va a empeorar, yo no quiero ser, profeta de cosas, malas, pero esto, todos los días, se empeoran más, y la política, que las autoridades, no han resuelto nada, miren, lo último, hay también, y el gobierno debe, de prestar oído, las autoridades, le prestaron oído, al corazón del pueblo, porque en estos últimos días, en diferentes puntos del país, se han producido, fuertes protestas, pidiendo soluciones, por ejemplo, en San José de Ococo, ocuparon una iglesia, y ya el gobierno, mandó los aparatos, porque ellos piden, una serie de obras, me parece que un puente, una carretera, y hoy vi yo, una imagen, que ya a San José de Ococoa, habían llegado, los aparatos, para trabajar, ojalá que esa gente, no le hagan un hallante, como se ha hecho, en muchísimos sitios, porque esa gente, la gente está, que miren, la gente está irritada, esta es una sociedad, que está irritada, en Navarrete, hubo un campo de tiro, el inicio de esta semana, en protesta, también por obras, y en otro punto, de Puerto Plata, el gobierno, debe de prestarle atención, porque, hay muchas, insatisfacciones, muchas promesas, incumplidas, hay, muchas, demandas sociales, muchas deudas sociales, en esta sociedad, eso es peligroso, hay muchas deudas sociales, y hay muchos políticos, charlatanes, que ofrecen, y después, con discursos, creen que van a, 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 entonces, en la administración pública, miren, hoy, el, el ministro de medio ambiente, denunció, que tuvo que, desvincular, 600 personas, que cobraban, sin trabajar, en el ministerio de medio ambiente, oigan esto, Miguel Seara Jato, en el ministerio de medio ambiente, y que había, una gran cantidad, de personas, ganando entre, 10 mil, y 100 mil pesos, sin un golpe, y que hay un periodista, que yo sé, más o menos, quién es, hay un periodista, miren lo que dice, Miguel Seara Jato aquí, hay un periodista, que tenía una nómina, y yo quiero que ustedes vean eso, de más de, un millón de pesos, en medio ambiente, un periodista, oigan esto, de lo que más habla, habla los domingos, yo más o menos sé quién es, miren lo que dice ahí, Seara Jato, revela, reconocido periodista, tenía sin nada, nómina, de más de un millón de pesos, en medio ambiente, o sea, que aquí hay cosas que están, miren, mal de, mal de, mal de, mal.